Hola, muy buenas a todos, soy Domenet de Nubiaux Videojuegos y os presento nuestro vídeo de preguntas y respuestas sobre la temporada 5 del capítulo 2 de Fortnite Battle Royale. Antes del vídeo, recordad suscribiros y darle a la campanita para que no os perdáis ningún vídeo de los que estaremos preparados. ¡Así que empezamos ya! ¿Sabrías indicar en qué día se publicó la temporada 5 del capítulo 2 de Fortnite? La respuesta correcta es 2 de diciembre de 2020 ¿Qué personaje del universo Star Wars aparece en esta temporada de Fortnite? La respuesta correcta es Grogu ¿Cuántos pavos cuesta este nuevo pase de batalla? ¿Qué skin se consigue al llegar al nivel 73 del pase de batalla de esta temporada? Y la respuesta correcta es Lexa ¿Cómo se llama esta nueva skin de Fortnite? La respuesta correcta es Riz ¿Cómo se llama la nueva zona del mapa de la siguiente imagen? La respuesta correcta es Aliento de Dragón La respuesta correcta es Aliento de Dragón ¿Cuál de las siguientes ubicaciones ya no se encuentra en el mapa de esta temporada 5 del capítulo 2 de Fortnite? ¿Cuál de las siguientes ubicaciones ya no se encuentra en el mapa de esta temporada 5 del capítulo 2 de Fortnite? La respuesta correcta es Industrias Stark ¿Cómo se llama el evento con el que ha finalizado la temporada 4 de Fortnite y ha dado comienzo a esta nueva? La respuesta correcta es Galactus La respuesta correcta es Galactus La respuesta correcta es 41 Ya sabéis chicos Si os ha gustado el video no dudéis en darle a like, compartirlo y suscribiros Adiós